Pasamos a tema de tecnología, pues la compañía de teléfono celular T-Mobile dice que trasladará a algunos de sus clientes con planes telefónicos más antiguos a las últimas opciones de la compañía, lo que podría resultar en que los clientes paguen más en sus facturas mensuales. Los clientes de los planes One, Simple Choice, Magenta y Magenta 55 Plus más antiguos de la compañía pasarán a opciones más nuevas. Los clientes afectados por el cambio recibirán avisos a partir del 17 de octubre y verán un cambio en sus facturas telefónicas a partir de noviembre. Aquellos que no quieran cambiar a otro plan pueden optar por no participar llamando al servicio de atención al cliente de T-Mobile.